Continuamos con el tema de África. La falsificación de documentos de propiedad de la tierra es un problema en el mercado inmobiliario africano y, debido al cambio de régimen, es extremadamente difícil demostrar las declaraciones de propiedad realizadas bajo regímenes anteriores o después de guerras civiles. Según O'Connor, Cardano planea ayudar a erradicar el problema del fraude de tierras y propiedades al almacenar los títulos de propiedad en la cadena de bloques para que los usuarios puedan acceder a estos documentos solo con un teléfono móvil y puedan estar seguros de que están seguros y no pueden ser manipulados. Agregó, esto puede ser un beneficio particular para los refugiados que pueden necesitar demostrar la propiedad de su tierra al regresar a casa. Si estos documentos se almacenan en un libro de contabilidad digital, no se pueden perder ni manipular gracias a la seguridad de la cadena de bloques. Cardano es demostrablemente seguro gracias a Uroboros, un protocolo de cadena de bloques que diseñamos, que presenta una seguridad matemáticamente verificable contra los ataques. Cardano no es la única organización que está presionando para que el futuro de África se base en blockchain. Presidente de Tingo, International Holdings, Chris Gloverly, también habló con Yahoo Finance y describió que el mercado de criptomonedas de África creció más de 1.200% en 2021. La tasa más rápida del mundo Tingo se propone ofrecer crédito muy necesario a los no bancarizados en África a través de micro préstamos registrados en blockchain a través de una red vionera de mensajería donde ni siquiera se requiere una conexión a internet. Más de la mitad de la población de África tiene acceso a un teléfono móvil y el nuevo servicio CanPay de Tingo permitirá a las personas enviar y recibir fondos para sus productos y necesidades a través de una cadena de bloques segura distribuida. Gloverly agregó que el servicio de la cadena de bloques llegará a millones de agricultores en África con su tecnología de mensajería para proporcionar micro préstamos por tan solo 2 dólares. Gloverly describe que la cadena de bloques tiene un gran papel que desempeñar para resolver algunos de los mayores desafíos de nuestro mundo, como abordar la seguridad alimentaria y facilitar el desarrollo económico. Y añadió que esta tecnología ya está aquí, no es un concepto o una visión lejana, vaga y malentendida. Cardano ha tardado en poner en marcha el bloque de arranque, estando años por detrás de los pioneros como su rival Ethereum, pero creen que construir un mundo web 3 no será una carrera de 100 metros. O'Connor dijo que como Cardano se ha desarrollado lentamente, con cada paso adelante respaldado por investigaciones revisadas por pares, la cadena de bloques ahora es lo suficientemente madura como para respaldar una solución de cadena de bloques que pueda escalar para servir a toda la población nacional. Existe una expresión que dice que un día en criptografía es equivalente a un año en las finanzas tradicionales. Y los defensores de la cadena de bloques rivales han criticado a Cardano por languidecer en el desarrollo durante lo que pareció una eternidad. Pero, para entender la laboriosa estrategia de investigación y desarrollo riguroso de Cardano, es apropiado recordar un dicho de Abraham Lincoln. Dame 6 horas para talar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. Cardano comenzó su vida en 2015 y hasta hace poco tiempo el equipo de desarrolladores ha estado afilando esa hacha. Pero ahora la prueba de participación blockchain está comenzando a funcionar, con el primer golpe aterrizando en África. Cardano ¿Puede ADA superar al Bitcoin? Las turbulencias provocadas por la red Terra no dejaron a ninguna criptodivisa indemne. Cardano también tuvo que aceptar rebajas decentes. Pero esto no significa automáticamente que la cadena de bloques no tenga un futuro brillante por delante. El inversor y fundador de Crypto Capital Venture, Dan Gambardello, llega a decir que el ADA podría superar al Bitcoin en el futuro. El punto de partida de su audaz predicción es el próximo Hartford de Basile, una especie de arma secreta que por fin hará escalable la red. Esto podría ser el pistoletazo de salida de un nuevo rally, como dijo Gambardello. Definitivamente puedo ver algún tipo de rally de facilitación. En mi opinión, Cardano superará Bitcoin y a varias otras altcoins en función de lo que ocurra en la blockchain de Cardano. El inversor también observó que ahora existe una correlación con el índice SIPA 500, como muestra los datos del 16 al 29 de marzo. Durante este tiempo, el ADA ha superado al Bitcoin. Mientras que el Bitcoin ganó apenas un 23%, Cardano alcanzó la friolera de un 55%. La explicación de esto, según Gambardello, es que la blockchain de ADA está experimentando cambios fundamentales y aportando tecnologías completamente nuevas, de las que la moneda seguirá beneficiándose en el futuro, según explicó. En mi opinión, Cardano superará a Bitcoin y a varias otras altcoins por lo que ocurre en la blockchain de Cardano. Es probable que el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, le guste esta valoración, ya que desde tiempo considera que su red no ha recibido la atención que merece. Vamos con los conceptos para entender Cardano. Es verdad que vamos lento, pero vamos seguro. Así que empecemos. Blockchain. Quiero que imaginen la blockchain, de hecho aquí la tengo, esta cadena de bloques, ¿la ven? Que tenemos aquí en la parte inferior izquierda. Esta es la blockchain, es una cadena de bloques, ¿de acuerdo? Cada bloque, quiero que lo imaginen como una hoja de contabilidad. Sí, la típica hoja de contabilidad que tiene tu padre, tu madre o cualquier persona familiar cercana a ti. Dentro de esa hoja de contabilidad van a entrar datos que pueden ser de activos tangibles y no tangibles. Por ejemplo, una propiedad de una casa, el intercambio de dinero, el automóvil, etc. Cualquier cosa puede ser comerciada y rastreada sin necesidad de intermediarios. Esto último es clave, porque es lo que quiere borrar un sector, una área de la blockchain, ¿de acuerdo? Los intermediarios. Pero no solo es eso, hay miles y millones de funciones que se pueden hacer en blockchain. Entonces, cuando este bloque entra a su máxima capacidad, cede al siguiente bloque. Esto puede durar días o semanas. De esta manera, comienza la cadena de bloques a girar. Y una vez que empieza, nunca acaba. Y jamás será borrada. Y existen varios tipos de blockchain. Está la centralizada, descentralizada e incluso híbrida. En este caso, hablaremos de la descentralización. La descentralizada es un sistema descentralizado que opera en la blockchain, que se controla por una sola autoridad. Ni se respalda por un gobierno centralizado ni estado-nación. En su lugar, el control se distribuye de manera justa a cualquiera que quiera usar el sistema. Esto hace a la sociedad más justa, porque quita el control de las manos de poderosas corporaciones. Esta imagen que tenemos aquí, cardano sería descentralizado. Imagínate que cada este puntito, cada de estos puntitos, existen dentro de ellos muchos más. Son nodos, pues. Algunos son supernodos, otros son nodos, meganodos. Y todos ellos trabajan en conjunto. Si un día se apaga este, no pasa nada, porque aunque no esté unido, realmente sí lo está. Y dentro de este nodo, hay más nodos. Más nodos. Que también validan. ¿De acuerdo? Después le haré una explicación. Que les ayuda a comprender más. Pero imagínense que... Que están unidos, pues. Todo está unido. Todo, todo. Si se apaga este, este le ayuda a encender. Igual este. Este le ayuda a encender a este. Este a este. Este a este. Este a este. Y así sucesivamente. Es infinito. Como una red de telaraña. Y todos ayudan. Mientras que los centralizados. Este es el único. Importa. Y los demás casi no. Casino. Y reparte todos los beneficios. El día que este se apaga. Toda la red se apaga. Realmente existen muchas desventajas para nosotros como los usuarios. Las redes centralizadas. Algunos casos que estamos viendo actualmente es la censura. En muchas redes. No quiero hablar sobre eso. Es algo delicado. Open source. Open source significa código abierto. El software open source es un código diseñado de manera que sea accesible al público. Todos pueden ver, modificar y distribuir el código de la forma que consideren conveniente. Incluso usted mismo puede hacerlo. Sin saber nada de codificación, puede hacerlo. Ya que funcione, es otra cosa. El software open source se desarrolla de manera descentralizada y colaborativa. Así que depende de la revisión entre compañeros y la producción de la comunidad. Además, suele ser más económico, flexible y duradero que sus alternativas propietarias. Ya que las encargadas de su desarrollo son las comunidades y no un solo autor o una sola empresa. Por ende, es mucho más segura y flexible. Estamos conociendo conceptos muy sencillos, pero poco a poco iremos conociendo más complicados. Conceptos de Coti Proof of War y Proof of Stake Empecemos con el Proof of War. Son participantes que utilizan una gran cantidad de recursos para garantizar que la red siga funcionando de manera segura y correcta. Entre otras tareas, los mineros crean y validan bloques de transacción, pero para compartir por el derecho a validar el siguiente bloque, deben utilizar hardware de minería altamente especializado para resolver complejos acertijos matemáticos. Mientras que Proof of Stake tiene una forma diferente de determinar quién valida un bloque de transacciones. No hay mineros en la blockchain Proof of Stake. En lugar de depender de computadoras potentes para competir por los derechos de validación de bloques, los validadores de Proof of Stake dependen de sus holdings de criptos. He ahí por qué les menciono holdings mozada, al fin de ser elegible para validar un bloque. Los participantes deben bloquear una cierta cantidad de monedas en un contrato inteligente específico en la blockchain. Este proceso se conoce como staking. Aprovecho para mencionarles que releguen sus hadas. Consenso No es más que la aceptación por todos los miembros de la red blockchain de que la información que hay en la misma. De esta forma, todos en la red aceptan que la información no tiene manipulaciones ni datos erróneos o duplicados. Proof of Truth Para abordar los problemas de escalabilidad, Coty combina TrueShane, una estructura de datos basado en DAG, y Proof of Work, para crear el mecanismo de consenso Proof of Truth. Mañana veremos este último concepto que se merece toda una explicación. Buen inversionista, no olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Mi nombre es Carlos Eduardo y nos vemos el día de mañana. Hold y mozada. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.